Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra nueva sesión de Seminario de Cadeo, soy Juan Camilo de Seminario, nos va a hablar de la indecidibilidad del problema de Guayet. Bueno, hay un error en el póster, dije indecidibilidad, y es indecidibilidad, o sea que no se puede decidir, que no se pueda decir. Entonces, la indecidibilidad del problema de Guayet. Bueno, entonces, para anunciar el problema, voy a definir un par de cositas muy sencillas. ¿Listo? Entonces, definición, antes de la definición, es una nota. Entonces, durante toda la charla, cuando llegamos grupo, cuando llegamos grupo, nos vamos a referir a un grupo A. ¿Listo? Para no haber escrito grupo A. ¿Listo? A un grupo A. Entonces, la primera definición es la siguiente. Entonces, dado, no sé, Rho de enano, un homomorfismo, que sea sobre. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, Rho designe, pues sí existe, un homomorfismo, pi, de A en B, pues tal que Rho compuesto Pi es la identidad de A. Entonces ya con esta definición Podemos Enunciar el problema de hoy Un grupo A Se dice Le voy a ir Si Para Toda Sucesión Exacta Entonces acá Si toda sucesión exacta Escinde Entonces le voy a poner un nombre Escinde Es decir El rodador Encimino ¿Listo? Porque pues acá Pues es sobre ¿No? Listo Entonces ese es el famoso Problema de hoy Entonces lo primero que yo quiero hacer Es Demostrar lo siguiente Ah no Esto es lo que significa Ser un grupo de whitehead El problema es Esto Grupo De whitehead Libre Todos saben que es Un grupo de Llano Entonces Bueno Si es libre Si es libre Por ejemplo Este Cualquier Cosa sobre Que caiga sobre Eso siempre es Simple Si Ahí lo levantan Por la propiedad universal De los grupos libres Entonces bueno Ese es un ejemplo De un grupo de whitehead ¿Será que Hay más? Entonces bueno Entonces lo primero que Quiero que veamos es Lo primero que voy a hacer es Demostrar que Todo grupo de whitehead Que sea contable Es libre ¿Listo? Entonces eso es lo primero Que vamos a hacer Pero antes Necesito Unas propiedades De estos grupos de whitehead Entonces Otra cosa de notación Entonces Bueno Nos referiremos A los grupos Para Se alcanza a ver Mi letra ¿Sí? A los grupos de whitehead Whitehead Como W Grupos ¿Listo? Para no andar escribiendo ¿Listo? Bien Entonces Vamos a ver En unas propiedades De Los ¿Listo? ¿Listo? Entonces Vamos a necesitar Tres propiedades La primera La primera Todo Subgrupo 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 de Un W Grupo Es W Grupo ¿Listo? Que es como La segunda La segunda La segunda La segunda es Todo W Grupo No puede tener Torsión ¿Listo? Todos saben que es torsión ¿Sí? Ok Es libre De Torsión Y lo otro Que es una propiedad Un poco rara Es la siguiente Entonces Si B0 Es Subgrupo De B1 ¿Sí? Con B1 EW Grupo ¿Sí? Y ¿Y qué? Y Y B1 Sobre B0 No Es W Grupo ¿Sí? Entonces Entonces Existe Un homomorfismo Un homomorfismo Un homomorfismo Eh Llamarlo Rho De Z En B0 Perdón De B0 En los enteros ¿Sí? Que no se puede levantar Levantar A B1 ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok Entonces Para Para Demostrar esto Vamos a Vamos a usar Una caracterización Que pues no voy a mostrar Que es demasiado Técnica Entonces A Es Un Doble Grupo Si Y Solo Si ¿Sí? Si Solo Si ¿Definó qué es esto? Si Si Solo Si X De 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 A Z De Z ¿Listo? ¿Sí? Bueno ¿Qué es el X? Pues lo puedo definir así rápido Entonces Bueno Todo Grupo Babiliano Es imagen De uno libre ¿Cierto? ¿Sí? Entonces digamos Como un grupo Un grupo Libre De manera que Hace Imagen De ese De ese Grupo Babiliano Libre Entonces Como todo Subgrupo De un grupo Babiliano Libre También es libre Pues el kernel También es libre ¿No? Y me da una asociación Exactamente De este ¿Cierto? Entonces llamamos A este J ¿Sí? Entonces yo lo que Si yo tomo Si C es otro grupo Pues yo tengo esta flecha ¿No? La flecha de contrapañante ¿Sí? Entonces ¿Qué es X? De A en C Es simplemente Coger este mano Y partirlo Por la imagen Del J ¿Sí? Es la homología ¿Sí? De Bueno Acabaría Acabaría Cero Y más Lo demás ¿Sí? Entonces es la homología De esta cosa ¿Listo? Entonces Eso es lo primero El otro teorema Que es el teorema X-19 Polocial Hebraica ¿Sí? Entonces Existe Una sucesión Entonces Dada Una sucesión Exacta No sé No sé Cero A1 Sigma A1 A2 Sigma 2 A3 ¿Sí? Una sucesión Exacta Después de grupos ¿No? Existe Una sucesión Exacta Entonces Una sucesión Exacta De la cinta Entonces acá Entre sigma 2 Va a poner Z O sea Uno debería poner C Pero Sigma 1 Que es el teorema De homología Como siempre Y esta es la famosa flecha De conexión Y a X De A3 Z Y acá otras flechas ¿Listo? Lo hago Para que Usar este Es más bien Entonces X 1 De A2 Sí, sí, está bien Z De X De A1 Z Y acá Debería haber X2 ¿No? Pero como estamos Como Z Es un Eh Un dominio De las principales Pues Los demás Son cero ¿Cierto? Exacto Vamos Y esa cosa Es exacta ¿Listo? Entonces ya Con esta Con esta sucesión Exacta Larga Demostrar esto Es fácil ¿Cierto? Porque fíjense A ver Por ejemplo Yo quiero probar Que Quiero probar El primero Entonces Digamos Yo cojo A Subgrupo de B Y B W Grupo ¿Cierto? Entonces yo crecé Que el X De B Z Pues es cero ¿Cierto? Y tengo esta sucesión Exacta Esta sucesión Exacta ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo Bueno Tengo esto ¿No? Entonces yo ¿Qué voy a tener? Voy a tener Esto de acá ¿Cierto? Y pues esto es cero Entonces este es cero Y por lo tanto Es doble al grupo ¿Sí? Es sencillo No tiene Ningún lío Bueno Este Este es más fácil Porque Sumamos que W Tuviera torsión ¿Sí? Entonces si O B Digamos B W Grupo Con torsión Digamos Entonces Yo lo que puedo hacer Es meter a ZN ¿Cierto? Un ZN Está metido ahí en B ¿Sí? Y ZN Y Z partido En el Z Debería ser W Grupo ¿Cierto? Por lo que acabamos De probar ¿Cierto? Pero lo que pasa Es lo siguiente Si yo como Esta sucesión exacta ¿Sí? Entonces el Kernel De esta Es Z ¿Cierto? ¿Sí? Tengo esta sucesión exacta Pero esta sucesión exacta No puede sentir Porque Z Pues no tiene torsión ¿Ya? Bueno Este también es sencillo Pero es más largo Entonces Lo voy a hacer ¿Listo? Bueno Eso es como Lo primero que necesitamos Entonces tenemos Estas tres propiedades Entonces Bueno Ok Entonces lo otro Lo que voy a necesitar Es Una noción Y un criterio Que me va a ayudar A determinar Que ciertos grupos Son libres Ciertos grupos contables Son libres Entonces Definición Entonces Sea Un grupo Sin torsión ¿Listo? Entonces Como es un grupo Sin torsión Entonces Decimos Que B Subgrupo de A Es puro Si A partido B Es Es Sin torsión ¿Listo? Entonces Lo que podemos hacer Es Si yo tengo Un grupo A Un subgrupo De A Yo puedo construir Como el mínimo Subgrupo De A Que sea puro Y que me contenga ¿Listo? Entonces La definición Entonces Bueno No es definición Bueno Entonces Dado B Suburbuar Entonces Lo que vamos A definir Es Esta cosa Que es Una cosa muy sencilla Que son todos los Todos los A Es fin A Tal es que N por A Está en B Para algún N ¿Listo? Tal es que N Por A Está en B Para algún N Dos enteros ¿Si? Entonces Esta cosa Es lo que uno llama D Gorro P Es La Clausura Pura De B En A Y Se puede verificar Fácilmente Que D Clausura P N Es Puro ¿Listo? O sea Que si cogen A Y lo parten Por este Les va a dar Sin torsión Y ahí Pueden ver Más o menos Fácil ¿Por qué no? Más o menos ¿Listo? Bien Ok Entonces Ahora Lo que vamos A hacer Es lo siguiente Bueno Bueno Ya creo que Puedo borrar De acá Entonces Entonces Vamos a Enunciar un Teorema ¿Listo? Que se llama El criterio Siempre No se me da Atención Me olvida Cómo se es Este teorema Me dice Lo siguiente Sea A Un Grupo contable Tal que Es unión ¿Sí? De Una Cadena Bueno Vibre de torsión Bueno Vibre de torsión Tal que Es unión De una cadena De Grupos Finitamente Generados De esta manera De esta manera Vamos a Cero A uno Si Una cadena Si Tal que A N más Uno Sobre A Es libre Pues entonces ¿Qué pasa? A es libre ¿No? No puede pasar Nada más Entonces A Es Libre ¿Listo? Bien Entonces Ahorita vamos a usar Este criterio Para Para Demostrar Que todo Doble Grupo Contable Es libre ¿Listo? Bien Ok Eh Lo que necesito Para demostrar eso Es una definición Entonces Lo voy a llamar B Z Grupos ¿Listo? Entonces Dado Un grupo B ¿Sí? Un Grupo C ¿Sí? Es un B Z Grupo Si pasan dos cosas ¿Sí? Primero El universo De C ¿Cómo le llaman? Si no tiene un grupo ¿Cómo se llama el conjunto? ¿Universo le dicen? Universo ¿Sí? Ok El universo De C Es Pues el El producto cartesiano ¿Listo? Lo otro Si cogemos la proyección La proyección Pi 1 Que va De C En B Es Homomorfismo No sé ¿Cuál es el universo? No, pues Si uno tiene un grupo Pues El universo Solo es el conjunto Del grupo ¿Sí? ¿Cómo le dices? Que por eso Es un grupo ¿Cómo le dices? El conjunto O sea, el grupo Solo viéndolo como conjunto ¿Sí? Sí En estructura Ah, ok Sí Que no sé ¿Cómo? ¿El qué? Conjunto Subyacente ¿Sí? Entonces Conjunto Subyacente ¿Listo? Me equivoqué Este no es el criterio Pero si usamos este idioma ¿Listo? Entonces Bueno Esta proyección Es homomorfismo Y lo otro Es que Si n Y m Son enteros 0,n Más 0,n Esa es la suma ¿No? Pues el ejemplo Más sencillo Esto pues Es la suma La suma directa Pero pues No necesariamente Tiene que ser eso ¿Listo? Ok Entonces Esos son los BZ grupos Entonces Si se fijan Si yo tengo Un BZ grupo C ¿Sí? El kernel De esta cosa Pues es Z ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Conjunto Subyacente De C Es B por Z ¿Sí? Entonces ¿Quién va a ser el kernel? 0 por Z ¿Sí? Entonces Con estos Con estos grupos Nos van a ayudar Ahorita Para demostrar El caso Contaban El problema Igual ¿Qué más? Ahora Si El criterio De Point Triagging ¿Ah? Point Triagging Entonces De Point Y Y Y ¿Listo? Que es Es sencillo Entonces Sea A Un grupo Contable Grupo Contable Tal que lo siguiente Pasa Tal que Todo subgrupo De A Subgrupo De A De A Finitamente Finitamente Generado Está Contenido Un subgrupo Un subgrupo Un subgrupo De A Un subgrupo También Es Finitamente Generado ¿Sí? Entonces Lo que va a pasar Es que Si eso Sucede Entonces A Necesariamente Tiene que ser Riva ¿Listo? ¿Sí? Y es Consecuencia De esto ¿Sí? Entonces ¿Uno Cómo Empieza? ¿No? Uno empieza Pues con A Cero Igual A Cero ¿Sí? Entonces Eso Es Finitamente Generado ¿Sí? Entonces Está Contenido En Otro Que Es Finitamente Generado ¿Cierto? En Una Y Que Es Puro ¿Sí? Entonces Ustedes Van Construyendo Una Cadena De este Estilo ¿Sí? O sea Construyen Una Cadena Tal Que Todos Estos Son Puros En A ¿Listo? Entonces ¿Qué es Lo que Va a Pasar? A N Más Uno Partido A N Pues Es Finitamente Generado ¿Cierto? Porque Estos son Puros Infinitamente Generados ¿Cierto? Entonces Este es Finitamente Generado ¿Cierto? Y como A N Es Puro ¿Cierto? Este Este es Libre De Torsión ¿Cierto? Entonces Este man Es Libre De Torsión Infinitamente Generado Y eso Es Ser Libre ¿Cierto? Eso implica Ser Libre Entonces Sus Cocientes Son Libres Y por Lo Tanto Nuestro A Es Libre ¿Sí? Ok Este es El famoso Criterio Contrío ¿Listo? Ok Entonces Ya vamos Ya estamos cerca Del probador El caso Contable Del problema De Weyget Pero antes Necesitamos El Último Lemita Y ya nos Sale La demostración ¿Listo? Entonces Tenemos El siguiente Lema Entonces Es Parecido Al Que Borré Aunque Estaba Acá Entonces Sea B Subgrupo De B1 B1 W Grupo ¿Listo? ¿Sí? Tal que B1 Partido B0 No Es W Grupo ¿Listo? ¿Sí? Entonces Suponga Entonces Recordemos Que El Kernel De este Homomorfismo Es Z ¿Sí? Entonces Suponga Que Entonces Que C0 Es Un B0 Z Grupo Y que Y que Rho De B0 En C0 Es una Escisión Escisión Va con C al final O con S ¿Alguien sabe? Escisión Voy a ponerlo con S Escisión De Pues de esta proyección Que es Homomorfismo ¿Qué pena Hace esta Mágica? B Pi 1 De C0 En B0 ¿Sí? Entonces Tenemos B0 Subgrupo D1 Y nuestro B1 Es un doble Grupo Tal que Es cociente No lo es ¿Sí? Y tenemos Una Escisión De este Homomorfismo Que Este Homomorfismo Viene De que C0 Es un B0 Coma Z Grupo ¿Sí? Entonces lo que va a pasar Es que Eh Y que Es una Escisión Ahora Entonces Lo que va a pasar Es que va a existir C1 ¿Sí? Que va a ser B 1 Coma Z Grupo ¿Sí? Tal que Nuestra Rock Nos extiende Nos extiende ¿Qué tal Que esta Rock Nos extiende A una Escisión De De la Pi 1 Que va De C1 En B1 ¿Listo? O O No es Claro ¿Sí? Es más o menos ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? O sea Si yo Si yo tengo que B0 Subgrupo De B1 ¿Sí? Yo tengo C0 B0 Coma Z Grupo ¿Sí? Entonces lo que va a pasar Es que yo puedo crear Un C1 Que va a ser B1 Coma Z Grupo Tal que Nuestra Decisión Nos extiende ¿Sí? Y eso es lo que nos va a permitir Demostrar que Todo Grupo Contable Todo El grupo Contable Es libre ¿Listo? Y este Además Es como la clave De todo Entonces no lo voy a Lo voy a Apagar Esto es lo que Hace funcionar Toda la cosa La construcción Que ahorita vamos a ver ¿Listo? Ok Y lo otro que lo va a hacer Funcionar Es eso Estos dos Estos dos Estos dos Entonces probemos Que todo Doble Grupo Contable Es libre ¿Qué hora es? Ok ¿Está adelantado Algo ¿Qué hora es? Ok Ok Listo Entonces Teorema Todo W Grupo Contable Es Libre ¿Listo? Entonces Sea Sea A Un W Grupo ¿Listo? Contable Entonces Bueno Por una de las propiedades Que les dije antes A es libre De torsión ¿Se acuerdan? A es libre De torsión Listo Entonces Yo como hago para probar Que A es libre Pues lo que hago es intentar usar este criterio ¿Listo? Entonces lo que voy a demostrar es que Esto se cumple O sea Que si yo cojo un subgrupo B de A Que es finitamente generado Entonces Entonces Él está contenido En un subgrupo puro Finitamente generado ¿Listo? Entonces Entonces por contradicción Entonces Suponga Que A no es libre ¿Listo? Entonces Lo primero que me pide el criterio De contraguien Es que el grupo sea libre de torsión ¿Sí? Y pues sí ¿Cierto? Entonces Si no es libre Lo que falla es La segunda propiedad ¿Sí? Entonces Lo que va a pasar es Entonces Existen B Subgrupo de A Finitamente generado Tal que Lo que va a pasar es que La clausura pura de B No va a poder ser Finitamente generada Y si fuera Finitamente generada Pues ¿Sí? Se cumpliría esto ¿Sí? Y si esto Y si esto no se cumple Lo que quiero decir es que Hay cierto Un grupo por ahí Finitamente generado Que no está contenido Ningún subgrupo puro de A Que sea finitamente generado Entonces Existe Un subgrupo de A Finitamente generado Tal que La clausura pura de B No es Finitamente Generada ¿Listo? ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué es lo que uno hace? Entonces Este tipo No es finitamente generado ¿Sí? Entonces lo voy a llamar No sé D ¿Sí? La clausura pura de B Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro D Al 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 no ser Finitamente generado Pues va a ser Una unión De esta forma ¿Sí? Va a ser una Una unión De esta forma Con D N Finitamente generado Y D La unión De todos Esos ¿Sí? Yo lo puedo escribir Así ¿No? Y al final Me va a dar mi D ¿Cierto? Porque estamos en cosas contables ¿No? De descontable ¿Sí? Pues Con los DN Finitamente generados Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a borrar esto Bueno Entonces Lo que va a pasar Es lo siguiente Entonces Lo que va a pasar Es que Para acá D Para cada N En los naturales DN Más 1 Partido De N Que es Detorsión ¿Sí? Entonces ¿Por qué es detorsión? Porque lo que pasa Es que Si yo cojo Un elemento En D Yo sé Que hay un entero Que al multiplicarlo Me lo va a mandar A B ¿Cierto? Entonces Acá Lo que va a pasar Acá Este es D Perdón Este es B ¿Sí? Entonces Lo que va a pasar Bueno D1 es más grande Que D0 ¿Cierto? Entonces Cada elemento Que está acá En D1 Va a haber Un natural Tal que al multiplicarlo Por ese natural Me lo manda De 0 ¿Cierto? Y si digamos Yo estoy acá En DN Yo sé Yo sé Si cojo Un A En DN Yo lo puedo Multiplicar Por un entero Tal que me lo manda Acá ¿Sí? En particular Me lo manda A DN Menos 1 ¿Cierto? Entonces Estos son Detorsión ¿Sí? ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Como son detorsión Entonces Entonces DN más 1 Partido de N No es W grupo ¿Listo? Ok Bueno Lo que uno hace Después Es lo siguiente Entonces Uno lo que hace Es construir Entonces Se construye Una cadena Entonces Cero C1 CN En dos naturales Tal que Cada uno de estos CN Es un Es un VN Coma Z Grupo ¿Listo? Y al final No voy a Toda la Bueno Si alcanza Más o menos A hacer Entonces Lo que vamos a hacer Es Construir una cadena Así Y luego Lo que vamos a hacer Es coger La unión De esa cadena De grupos ¿Sí? Y vamos a construir Una cadena De esta forma De manera Que cuando Este C Va a hacer Un B Coma Z Grupo ¿Sí? Y lo que va a pasar Es que Va a ser un I La proyección Esta Que va De C En B No va A Incindir ¿Listo? ¿Sí? Y lo que va a pasar Es que El Kernel De este Homorfismo Va a ser Z Porque Este C Es un BZ Grupo ¿Sí? Y entonces B no va a ser De Whitehead Pero B Era su Grupo De A Que si era De Whitehead Y eso va a ser Una contradicción ¿Listo? Bueno Más o menos ¿Cómo se hace? Entonces Uno lo que hace Es lo siguiente Entonces Entonces Digamos C A S Un conjunto Finito Finito Que Me genera Que genera Perdón A ver ¿Listo? Entonces Lo que va a pasar Es que Si Si Digamos No sé G Es un grupo Libre de torsión ¿Sí? Entonces Todo Homorfismo Digamos Rho Que vaya De la clausura Pura De B Que es D ¿Sí? A A A A A A ese grupo G Va a estar Determinado Determinado Por Eh La restricción De Rho A A nuestro S Si Si No es Difícil De ver ¿Sí? Voy a demostrar ¿Sí? Entonces Lo que hacemos Es lo siguiente Entonces Sea G N Perdón Sea Todas las funciones Todas las funciones Que van De nuestro S A B Perdón Sí A B Perdón A D Por Z ¿Listo? Entonces Eso es Contable Porque Ese es Finito Y Estos manes Son contables Entonces Es contable Hay un número Contable De Entonces Lo que uno hace Es Con este Gema Lo que hace Es que Eh Si Si llega a pasar Que uno de esos Gn Se extiende A una Sisión ¿Sí? Solo lo que hace Es que si Gn Se extiende A Una Escisión De Pi Uno De Eh Es Cn En Bn ¿Sí? Entonces Lo que uno hace Es construir Cn Más Uno De manera Que la Gn Nos extiende A una Escisión De Pi Uno Cn Más Uno En Bn Más Uno Usando Este L ¿Sí? 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 ¿Sí entienden Más o menos Cómo es? O sea Voy en el paso Cn ¿Sí? Y de casualidad ¿Sí? La gn Se extiende A una Escisión De este Má ¿Sí? Entonces Lo que yo hago Es usar Este lema Para construir Un Bn Más Un Bn Más Uno Coma Z Grupo Cn Más Uno De manera Que Nuestra gn Nos extienda A una Escisión De este ¿Sí? Y lo que va a pasar Es que al final Del día Eso que hice acá Ese pasito Va a impedir Que Esta cosa Exigna ¿Sí? Porque si Exigna Se tendría Que Exigna En un Cn Y pues Yo Evite Que eso Pasara ¿Sí? Más o menos Entienden Ok Entonces Bueno Me quedan Diez minutos Entonces Voy a La idea La idea De De Porque ¿Qué pasa Con el caso No contable? ¿Listo? Entonces acá En el caso Contable Pues todo bien Todo Grupo Todo doble Grupo Es libre ¿Sí? Entonces Ok Bueno Entonces ¿Qué pasa En el caso No contable? Entonces Pasan Un par De cosas Vamos acá Caso No contable Entonces La primera Cosa Que pasa Es lo siguiente Existe Un Universo De ZFC ¿Sí? Donde Todo W Grupo De Tamaño Aleph Uno ¿Sí? ¿Todos saben Qué es eso? Primer Hattie No nos Contaba Y Donde Esto Es Libre Y Lo otro Es que Existe Un universo De ZFC Donde Hay Un W Grupo De Tamaño Aleph Uno Que No es libre Entonces Yo creo que Les puedo hablar De este De este Caso Más o menos Rápido Entonces ¿Qué es lo que Más En ese Entonces ¿Cuál es el Universo? ¿Cuál es el Universo? Entonces Hay un Universo Que Que lo Construyó Gell En los Como en el 31 Algo así El 36 Bueno No me acuerdo Que se llama L ¿Sí? Que se llama El Universo Construible ¿Listo? Entonces Gell En los Años Treinta Construye Ese Universo Para Demostrar La Consistencia De la Acción A Dirección ¿Sí? Y Una Cosa Que se Llama La Hipótesis Generalizada Del Continuo O sea La Hipótesis Del Continuo Más O sea Que esto Valga Para Todos Los años ¿Sí? ¿Sí? Entonces En ese Universo Vale Un Principio En L Vale Un Principio Que se Llama Diamante ¿Sí? Principio Principio Entonces ¿Qué es lo que pasa Con ese Principio? Entonces Lo que va a pasar Es que Estas Nociones De ser Puro El Criterio De Pointe Alguien Que ya lo Borré Y todo eso Se pueden Generalizar Para Parallel 1 ¿Sí? Lo que va a pasar Es que Ese Principio Diamante Me va a permitir Copiar Esta Demostración ¿Sí? De cierta Mane ¿Sí? No les puedo No les puedo Explicar Más o menos Por qué Pero Pero si O sea Uno puede Construir ¿Se acuerdan De los genes De ahorita? Entonces Lo que me va a permitir Ese Principio Diamante Es como Construir Unos G Alfas Alfas Pero en Aleph 1 ¿Sí? ¿Sí? De manera que Como que Me adivinen Todas las posibles Decisiones ¿Sí? Y me permita Hacer esto Es algo así ¿No? ¿Sí? Y bueno Y por eso es que En L Todo W Grupo de tamaño Aleph 1 Es libre ¿Listo? Acá Acá es más complicado Entonces En el otro caso Entonces Este es el caso De acá Este es el caso De acá Entonces Se usa una cosa Que se llama Axioma De Martín ¿Sí? Ese axioma De Martín Lo probaron En En los 70's Solo De Martín Y Telenbaum ¿Sí? Con Forcing ¿Sí? Para resolver Un problema Que había Habierto Que se llamaba El problema De Susie ¿Sí? Entonces Entonces Más o menos Uno lo que hace Es Uno Postilla Una cosa Que se llaman Grupos De Chase ¿Sí? Y uno lo que demuestra Es que todo Bajo el axioma De Martín O sea Bajo el axioma De Martín Y que La hipótesis Del continuo Sea falsa ¿Sí? O sea Ellos demostraron Que esto es consistente Con ZFC ¿Listo? No No puedo decir ¿Sí? Pero ellos Demos Shela ¿Sí? Que es lo que Se va hablando Ahorita Shela Demostró que Bajo este Bajo estos dos axiomas En ZFC Todo grupo de Chase Es de Wyatt ¿Sí? Y en ZFC Uno puede demostrar Que Todo grupo de Wyatt Perdón Todo grupo de Chase Es W Grupo ¿Sí? Perdón 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 A ver Más despacito Entonces Shela Demostró que ZFC Más estos dos axiomas Esto demuestra que Todo Grupo De Chase Es W Grupo ¿Sí? Y uno demuestra Que ZFC Solo ¿Sí? Demuestra que Todo Que existe Un grupo De Chase No es libre Que no es libre ¿Sí? 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 Bueno Y eso Pues sería todo ¿No? Bueno Muchas gracias ¿Alguna ¿Alguien Alguien Unas Preguntas? Esta es la única instrucción, ¿no existe la indesignidad de cualquier? No, esta no es la Kizuchera, esta es un tipo que se llama Eklof. Es más o menos lo mismo, pero es más complicada. O sea, la Kizuchera demuestra lo mismo, pero la que es la que enseñó Eklof. Es que no me acuerdo ahorita el nombre del artículo, The Whitehead Prolly o algo así. O sea, porque ahí estás usando el marketing. ¿El qué? Tú estás fuertemente en el marketing. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo había leído era que, por ejemplo, los axiomas de forcing son como generalizaciones del marketing, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor, bueno, puedes proponer uno que sea más complejo, pero que te facilite el marketing. Ah, ok. Pues es que el axioma de marketing es como el mínimo axioma de forcing que hay, ¿no? Porque, digamos, PFA y todas las cosas, ¿no? Pero esto es como lo mínimo, ¿no? O sea, PFA implica esto a lo que PFA implica la acción gramática. ¿Sí? ¿Con el proper forcing action puedes demostrar esto? Sí. Sí, 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 sí. Sí, porque el proper forcing action implica la acción gramática. O tú puedas hacerlo por forcing directamente. O sea, puedes demostrar esto por forcing. Lo que pasa es que te tocaría los órdenes y todo eso y se volvería un embrocho. Es más fácil solo usar esto y ya. ¿Sí? Sí. Ok. Vale. No, bueno, tú lo que puedes hacer es, o sea, tú lo que harías sería, o sea, empiezas en tu universo base, y tienes tu grupo de chase, ¿sí? Y de pronto, allá no es doble grupo, pero tú puedes ir iterando, haciendo una iteración, y al final de ese grupo de chase, si haces una iteración, te va a quedar doble grupo al final del día. ¿Sí? Puedes hacer eso. Ok. Vale. ¿Otra pregunta? ¿Dónde están las preguntas? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.